Happy Birthday It's a celebration It's a celebration It comes to me every year Happy birthday to you The dreams of our children If we'realous and we'll see you in the morning Happy birthday to you The years will come In the joy of joy and joy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!